¡Arrancamos! Fue un joven muy libre, un joven muy talentoso, mejor hijo para sus tías, para todos ellos, vaya todo nuestro cariño y que haya una pronta. En las reuniones que había, lo maravilloso de esto es que siempre alguien había, tenía algún comentario acertado, yo tuve que quería ayudar, cuando llegaba algún niño con alguna discapacidad, él quería ayudar, ¿le quisieron decir algo más? Hace como varias semanas estuvo con nosotros en Rumix y dos semanas fue la última vez que nos estuvo acompañando en Rumix, como lo dije, y la verdad que era una persona que tenía la sangre muy liviana, en verdad que te caía bien a la primera, te saludaba, tenía un calor impresionante y caía bien de volada y en verdad que eso al menos a mí, maravillado, en verdad que el tenerlo ahí era padrísimo y nos platicaba tantas anécdotas, disfrutó tanto estos 23 años, nos había platicado cuando se fue un año a España, por ejemplo, que ahí estuvo viviendo, escribiendo y haciendo lo que le gustaba, que allá fue donde se dio cuenta que la música era lo suyo y que sí, el amor, definitivamente, y ayer fue una muestra extraordinaria, sumisa de cuerpo presente, llena de amigos, vamos, vamos. Estamos de super manteles largos porque hay veces que personas de la zona conurbada son muy talentosas y ni siquiera sabemos y qué mejor que estén fomentando el deporte, tengo sala llena y ahí les va, estoy, están por parte de la academia Dragon Brothers, está Jair Williams, que es profesor, Carlos Williams, bienvenidos chicos, porque tienen eventazo próximamente, pero todos y cada uno, favor de presentarse, qué categoría son, qué significan todos estos cintos que traen, a ver, empezamos de allá para acá, pasen el micro. Sí, Javier Villanueva. Ocho veces campeón nacional en diferentes ligas de la modalidad y soy el preparador físico y nutriólogo de la selección de aquí. Guau, ¿y tú? Yo soy Pepe Saleta, dos veces campeón nacional de King Boxing y ahorita estoy en la modalidad de Full Contact. ¿Ahora de qué lado? Yo soy Lupita Montoya. Ventazo próximamente, porque lo primero que les pregunté, a ver, a ver, a ver, primero tenemos la invitación para el 10 de noviembre, vaya apartando ya en la Universidad del Golfo, ¿por qué? Porque va a ser el nacional e igualmente el estatal, aquí yo les pregunté, guau, ¿y por qué aquí? Pues porque tenemos a los meros, meros en el estado, nada más y nada menos. Esta vez nos tocó representar a nosotros el evento nacional, que va a ser un gran evento, estamos todavía pendientes en dónde lo vamos a realizar este próximo 8 de diciembre, pero el evento próximo es el 10 de noviembre, el día del evento estatal en la Universidad del Golfo, ya que nosotros tenemos la mayoría de los campeones estatales y nos toca aquí hacer, porque tenemos al director de Juego Mundial de King Boxing. ¿Y cómo le pueden hacer para pertenecer, a lo mejor los papás que nos están viendo y dicen, ay mi niño, no sé en qué meterlo, me gustaría y más, que se tiene tanto talento, se tienen los mejores de la república aquí en la zona para prepararlos y quieren ser parte de su equipo. ¿Tienen desde qué edades o cómo está la onda? Bueno, tenemos edades de los 4 años en adelante, tenemos taekwondo, tenemos king boxing y tenemos matrimonio. ¿Apollarlos, a verlos también se puede? Sí, claro, y aparte de invitar... Ya está apareciendo el Facebook de ustedes para que le manden inbox y para las mujeres también hay oportunidad. Tu experiencia como mujer, ¿cómo ha sido? Cuéntame. Ha sido muy, muy grande. No, aquí es así, que vengan mejor nuevecitos para enseñarles. Es lo que, el deporte siempre ha sido salud y no son personas violentas, hay que aclarar algo, porque luego piensan, ay no, se va a hacer violento mi hijo. Claro que no. Más que nada le vamos a... El dato del teléfono también ya está ahí, como quiera te recuerdo, la cita es este próximo... 10 de noviembre, en la Universidad de Golfo. Perfecto, oye, déjame ver si me queda esto, vamos a ponernos de pie, modelen por favor antes de irnos. A ver, apárate. Sí, modelen por favor antes de irnos su... Este es prestado, ni crean, yo no le sé a esto, pero un básico, a ver... Ay, era, si me queda... A ver, un básico guardia o cómo es? Guardia, mano arriba, aquí a esta altura y un jab. Y un jab. Bueno, con esto nos vamos a corte y volvemos con más, aquí en Pasarela, va. Con muy buena actitud, estamos aquí en Pasarela, apenas va la primera hora y te tengo una excelente recomendación. Con tu primera SUV Honda para 7 pasajeros, nadie se quedará fuera de vivir grandes aventuras. BRB, la oportunidad de ir juntos, trae para ti. Creamos tu primera SUV Honda 7 pasajeros con ahorro de combustible. La oportunidad de ir juntos con BRB presentó. Ojalá algún día invente la tecnología chorromildea, que también le pueda rascar ahí a la pantalla porque huele riquísimo el estudio. ¡Rico, rico! Sabroso. La verdad que Oscar siempre, siempre cocina unas cosas así, mira, que hace que se te escurra la baba. Sí, obviamente es también por nuestros amigos de Tampiquísimo, hay una mezcla aquí de olores deliciosa. Y usted que está a punto de comer o está preparando y dice, ah, no, falta la segunda parte de horóscopos, no se nos olvida. Para nada, ya está aquí Mónica Rodríguez con la segunda parte de los horóscopos. ¿Quieres verla? Vamos con ella. 500 pesos por cada 15. Relecciones que es Centro Histórico Avenida Hidalgo y en Altama, así que no dejen de ir a las novedades. Ahora sí que te conviene muchísimo llevarte 500, 1,000, 1,500 y hasta 2,000 pesos o todo lo que tú quieras total por cada 500, 200 pesos. Ah, muy bien. Y además este vestido está muy bonito. A todo mundo le gustó. ¿Sabes qué? Está muy bonito. Sí, me encanta el garigoleado. Muchas gracias. Oigan, ya está mis ojos están estrenando Plumero también. Ese sí está choncho. Está muy bonito. Hasta aquí con este sí trabajo yo. Que no se lo vuelvan a romper, por favor. Por favor. Oye, ¿cuál te decidiste? ¿Qué coche te vas a llevar siempre? Fíjate que yo creo que voy a ver opciones, más opciones, porque no alcancé a ver todos. Entonces hoy en la tarde voy otra vez a la... ¿Ya te acompaño? Ahí a Mitsubishi. Sí, está padre, ¿verdad? Está muy bonita. Son coches rudos, son coches aguantadores, son coches fuertes. Sí, hijos de los buenos. Cierto, cierto, cierto. Pero sí, sí te extrañaba. Oye, rápidamente, ¿puedo mandar un saludo? Sí, rápidamente. Un saludo para mi tía Patricia Hernández y para mi tío Arturo, que están cumpliendo 36 años de casados. ¡Y lo celebran! ¡Guau, qué chido! No sé quién aguante más uno al otro, pero bueno, muchas felicidades. Tal y como lo dijimos al principio del programa, todo Televisa del Golfo, estamos tristes, muy tristes por la partida tan temprana de Raúl Martín del Campo Gómez. Y arrancamos el programa mandando abrazos con todo nuestro corazón a los familiares y compartiendo con todo el público que se pone en contacto con nosotros, lo cual lo agradezco.